Todas las tardes, alrededor de las cuatro, la iguana se caía del árbol de coco. Mientras tomaba el sol, se había quedado dormido, aflojando su agarre, cayendo desde una altura considerable. Siempre aterrizaba como un gato a cuatro patas, listo para pelear. Los perros siempre se volvían locos, rechinando y persiguiendo a la criatura mientras huía, correteando por la hierba una franja verde lima que desaparecía entre la maleza. Every afternoon around four, the iguana fell out of the coconut tree. While sunbathing, it had fallen asleep, relaxing its grip, dropping from a considerable height. It always landed like a cat on all fours, ready to fight. The dogs always went berserk, gnashing and chasing after the creature as it fled, scuttling across the grass, a streak of lime green disappearing off into the undergrowth. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.